¡Hey, criaturas! Todo el día, pero tengo que ir a hacer justamente Algo ahora, al trabajo Son las 5 y media de la tarde y tengo que ir a las 7 ¡Qué lindo! Al fin Recuerda animar sus preguntas A la fila Aceptamos preguntas de World of Warcraft Por lo general, pero si tienen alguna pregunta General de Diablo Starcraft También se puede Pero antes que todo, muchas gracias A toda la gente que ha mandado preguntas Hay mucha gente que ha mandado preguntas Todavía nos quedan un montón Gracias a MoodleCon Por su infinita imaginación Eso no significa que vamos a contestar Tus preguntas de la mejor forma posible Pero sí, hay muchas preguntas Que han llegado hacia nosotros Así que agradecemos a todos los que han Mandado preguntas Vamos a ver alguna forma de poder hacerles saber Que llegó el correo Voy a ver eso Voy a ver qué se puede hacer así como para que ustedes sepan Pero Por mientras nos quedan Bueno, tenemos como 6 correos ya Así que Eso De fondo estamos escuchando a la banda sonora de Miss Suspandaria Porque me gusta Básicamente Porque me gusta Es muy buena banda sonora Así que Se aguantan Y también de fondo estamos viendo Una ilustración por Gensoman Pueden seguir Recuerden a Gensoman En Gensoman En Gensoman Porque tienen mucha tela para hacer para mí Las preguntas de esta semana Están bastante interesantes Y vamos a empezar por una pregunta Que nos mandó Sonata Ártica La semana Bueno, no me acuerdo qué semana en realidad Pero Fue una semana Fue la semana De la última episodio Pero vamos a contestar esta pregunta Porque en realidad es bastante buena Y tenía ganas de contestarla De partida ¿Has probado las gestas heroicas? Sí Obvio que sí Y están bastante buenas Para los que no saben Las gestas heroicas Son gestas Pero más difíciles Y recompensan con más puntos de valor Y dan la posibilidad De obtener Una cajita De la cual uno tiene la chance De obtener un ítem de 500 De nivel 512 Lo cual es bastante bueno Para la gente que No se ha logrado equipar bien Digamos O la gente que le falte justo esa pieza Hay una chance Está bastante bueno el sistema Me gusta digamos La dificultad Con la cual pusieron Las 8 gestas específicas Que pusieron para el sistema Y me agrada que lo hayan puesto Así como Esas 8 específicas Para probar Cómo va Hay mucha gente Que la están haciendo Lamentablemente es una por día No es que se puedan spamear Pero Bueno Una al día Sí Suena como bastante bien Una al día Estaba pensando otra cosa Pero la pregunta que tiene Que tiene Sonata Es bastante interesante Por lo siguiente ¿Volveremos a utilizar Los CCs de los personajes En entornos que no sean PVP? Y es una muy buena pregunta Porque Hasta donde me cabe La memoria No hemos estado Utilizando muchos CC Para poder hacer Para poder hacer Grupos de trash Por ejemplo Por lo menos Hasta donde yo he visto En Tronos del Trueno Bueno Lo que he jugado en realidad Que es el Raid Finder Y algunas partes De la versión normal No hay como mucho CC Sino que es directo A pegarlo a los tipos Y nos olvidamos Completamente Que los cazadores Por ejemplo Podemos colocar trampa O Que los magos Pueden hacer otras cosas Como Se transforman en ovejas O cosas así Otras cosas que hacen Los magos Ustedes saben Pero Parece que nos hemos Olvidado un poquito Del CC Y Sería como buena idea Que Blizzard nos recordara Que existe el CC Paradójicamente Algunas habilidades Algunas mascotas De los cazadores Fueron nerfeadas En temas del CC Pero eso es para PVP Pero En las gestas heroicas No se usa mucho Simplemente porque El formato de la gesta En general Digamos No es que no lo permita Pero no lo justifica Porque al final La gesta La gesta original Por ejemplo Era simplemente Ir y matar a las criaturas Sin esperar A que atacaran de vuelta En realidad Sino que eran simplemente Mobs Que uno podía encontrar En el mundo incluso Eran como del mismo nivel En las gestas heroicas Pese a que son un poquito Más difíciles De todas formas Se mantiene como ese pensamiento Entonces Por ahí a lo mejor Va la cosa La razón por la cual No usamos los CC Ahora Va en Va en cada quien Pero Haciendo memoria La segunda gesta heroica A la que fui Tuve que usar CC Tuve que usar Disparos de conmoción Para poder Hacer más lento Al último jefe De la De los secretos De Simaigna Porque quedé solo Mis otros dos compañeros Se murieron Así que quedé solo Y tuve que matarlo Solo Y Obviamente que no cumplí El tiempo Para poder obtener El bonus Pero Se puede Digamos Se puede hacer Digamos Un uno versus uno Teniendo habilidades Para poder hacer control O por lo menos Para hacer ralentización Que es lo que alcance A probar Así que sería Una muy buena idea Poder Poder usar Finalmente CC En la En la producción De las peleas Para las gestas Heroicas Sería buena idea Cristian Islas Tiene también Un buen set De preguntas Por aquí De partida ¿Cuánto tiempo duró Cerrada la muralla De Gilneas La muralla De Gilneas Fue erigida Por ahí Por los tiempos De Warcraft 3 Un poquito antes Porque Creo que Gen ya estaba Como chato De los problemas De la alianza Con todo el tema De los orcos Etcétera Así que decidió Separarse un poquito De la alianza Porque ellos pensaban Que eran superiores En realidad Pero también Le sirvió bastante Porque El azote Nunca pudo pasar Esa muralla Pese a que Habían como Muchas otras formas Para poder Traspasar esa muralla El azote Nunca encontró Muchas formas Para poder Traspasarla Excepto Barcos Que fue Como lo más Pero eso Fue como El inicio De la muralla En tiempos De Azeroth No estoy muy seguro Porque siempre Cambian los años Y eso es Por diferentes razones Traspasos De una De una expansión A otra Por ejemplo Han pasado Un año y medio Desde la caída De Rex anime Y ahora La muerte Viene De un año y medio Después Entonces es complicado Es complicado Determinar exactamente Cuanto tiempo Ha pasado Desde que se cerraron La muralla Y el neazo Desde que Cualquier evento Haya sucedido Porque Los tiempos No son exactos Y por lo general Se dice como Aproximadamente Como Inicio de World of Warcraft Más nueve Por ejemplo Lo que si Haciendo cálculo El juego Bueno World of Warcraft Lleva nueve años Más o menos De hecho Este año Es el noveno Aniversario De Warcraft Si mal No estoy Y Warcraft 3 Fue lanzado Unos dos o tres años Antes de World of Warcraft Eso significa Si Más o menos Como Dos o tres años Incluso me parece Que cuatro Pero no estoy seguro No Porque Diablo 2 Fue lanzado El año 2000 Entonces debe ser Como el 2002 Más o menos Que se lanzó Warcraft 3 Si ¿Y qué estaba? Ah si Estaba haciendo El conteo de los años Entonces nueve Más Deben ser como Unos Trece Catorce años Ponle quince Quince años Que estuvo cerrada La muralla de Gilneas Así como para que No venga Chris Metzen Y me diga Así como No te di tiempo Metzen Te di tiempo Pero puedes calcular eso Y Por supuesto La apertura de la muralla de Gilneas Fue con el cataclismo Cuando salió la muerte Y los perritos Salieron para todos lados Buenos tiempos También vimos como Como adecuadamente Garrosh Le trataba de perra A Silvanas Lo cual también Fue un momento bien memorable Porque es la primera vez Que alguien dice perra En el juego Por lo menos en En inglés Le leía bitch ¿Cachai? El tipo decía You bitch Entonces Eso ¿Cuáles son los objetivos De los altonatos Actualmente? Yo creo que Después de haber sido Unidos a los Elfos nocturnos Gracias a las Deternas conversaciones Del tipo que estaba Molestando Tirando día Tras día Tras día Tras día Para obtener una audiencia Para poder Aunar fuerzas de nuevo Tras el contexto de Ey Nos van a necesitar No sé para qué Pero Nos van a necesitar Los altonatos Los altonatos Yo creo que están Más al servicio De la alianza Que cualquier otra cosa En este momento Yo creo que Tal y como los Elfos nocturnos En general Están al servicio De Varian Digamos después De lo que sucedió Con Tirande En Ay ¿Cómo se llama Esta gesta? Bueno La gesta donde sale Tirande Y Varian Donde al principio Tirande está como Yabu Pégale 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 Y Varian Calma Y Tirande está como Ya espera Entonces yo creo que Los altonatos Al final Como están al servicio De Tirande De todas formas Yo creo que están sirviendo Un poquito a la alianza Están tratando de Encontrar su lugar Ahora Digamos Los altonatos Específicamente Como facción Como micro facción No pueden responder Obviamente A los problemas De ciertos personajes Por ejemplo Lo que pasó En la incursión Que es El tema de Hubo un altonato Que Estaba buscando Como una fuente De energía Que al final Es el valle De la flor eterna Estaba buscando Como una fuente De energía Ilimitada Como muy parecida A la del A la del Pozo de la eternidad Y la hija se muere Y él entrega su vida Por la hija Y es como Súper trágico Y en remedio Hay pescado En remedio Yinu Pero no Pero eso Es como todo Lo que sabemos De los altonatos Hasta ahora Como que No tienen como Mucha Tienen como No tienen como Mucha vida En Pandaria Como que son Elfos Nocturnos Y se acabó Ya no son Así como Altonatos Como los podríamos pensar Como por ejemplo Los del Sheldranar Que son los tipos Que están en Dark Mow De hecho ¿Dónde puedo conocer La historia De Rathion Esta también Es de Cristian Islada Todo esto La historia De Rathion Me encantaría Que hubiese Una traducción Para esto Pero Hay una serie De cuatro videos Que relata Las misiones De los Picard En Caracliss Dentro del Parche 4.3 Hay una serie De videos Que está bastante Bien narrada De hecho Rathion Mismo La narra Pero eso No explica Digamos Toda la historia De Rathion Creo que La mejor forma De poder entender La historia De Rathion Desde el principio Es haciendo Las misiones De Las estepas ardientes Que es la zona Que está Inmediatamente Al norte Del bosque De Elwin Etc Donde está Ahí Roca Negra Me parece Que es esa zona No estoy seguro No No es esa zona Es Tierras sin Hóspitas Si En tierras sin Hóspitas Donde está Uldaman Ustedes pueden ir Y empezar a hacer Misiones Ahí Etc Y se van a encontrar Con Una misión De una De una Dragona roja Que está tratando De proteger Un huevo Ese huevo Es Rathion Así que si no Se echan las misiones De ahí O si no tienes Maestro cultural Bueno Si no tienes Las misiones De esa zona Digamos De tierras sin Hóspitas Todavía Las nuevas De Caraclissim Sería una muy buena idea Que empieces ahí Porque Otro lugar Donde poder Bueno Aparte de Woopedia Otro lugar No se me ocurre Claro Tendrías que empezar Digamos Desde esa zona Luego tendrías Que ponerte Un poquito al tanto De lo que sucede En la serie De misiones De los pícaros En el parche 4.3 Si no eres pícaro Hay video Pero no sé Si ese video Tiene subtítulos Porque últimamente Han estado lanzando Todos los videos Con subtítulos Lo cual es bastante bueno Pero no Estoy seguro Que ese tenga subtítulos O puedes buscar A lo mejor La versión en español De España Que posiblemente Y de ahí para adelante Es todo Pandaria Y es todo Digamos Lo que tú puedes Experimentar Como jugador Haciendo la cadena De misiones legendarias De Rathion Pero no hay un lugar Así como un libro De Rathion Sería genial Pero no existe eso Así que Está todo dentro Del juego Vas a tener Que buscarlo Por ahí Y vamos a terminar Con No con Mudocon Sino con Con Karel Mudocon Tiene preguntas aquí Pero las voy a A lo mejor Algún día Karel Sierra Pregunta De partida He escuchado He escuchado Que la próxima Expansión Será la última Es cierto Nope No estoy muy seguro Cuantas expansiones Le van a colocar A WoW Pero hace un poco Tiempo dijeron Vamos a colocarles Tantas expansiones Como digamos Nos alcance El cuero Y creo que Alcanza para Perdón Creo que alcanza Creo que alcanza Para un buen poco Lo que si Se rumorea mucho De que la próxima Expansión Va a estar relacionada Con Con la legión ardiente Y eso es porque Chris Metzen Dijo por ahí De que en la próxima Expansión Aleri y Tulareon Van a estar por ahí Así como vamos a Vamos a necesitar Su ayuda Dijo algo así Es lo que recuerdo Pero no creo Por mucho que sea La última expansión De WoW Hay muchas cosas Que todavía tenemos que ver Y de hecho También Chris Metzen Como que un poco Como que juega con eso En el trailer de Pandaria Me acuerdo que Dice así Algo como Los límites de Azeroth Recién se están descubriendo Eso es porque A lo mejor Hay mucho más Azeroth De lo que nosotros Conocemos De hecho Pandaria Estaba Afuera del mapa Y ahora Está dentro del mapa Sandalar Está abajo De las aguas Así que eso no cuenta Todavía nos falta Saber si Mina Onda Todavía está Todavía está Arriba Pero puede que haya Mucho más E incluso Bueno Ya sabemos que Terra Yende Existe Pero también Hay otros planetas Como Argus Soros Hay tantos lugares Que visitar Y también están Las profundidades De Azeroth Que es lo que hay Abajo Del Trono de las mareas Por ejemplo Que es lo que sucede Incluso debajo De la tierra misma Incluso debajo De De Infralar Donde reinan Los dioses antiguos Ir al panteón También nos falta Nos falta ir al El sueño emeraldo Así que eso Alguna vez va a suceder Pero no creo Porque eso se resolvió En un libro Pero igual Hay muchos lugares Que ver Entonces no creo Que la próxima expansión Sea la última Eso a lo mejor Se ve Porque mucha gente Está asustada De llegar al nivel 100 Y que todo se acabe No se va a acabar Va a seguir Uno no llega Hasta el nivel 10 En World Class 3 De todas formas Uno llega al nivel 12 Y Voy a Voy a responder Esta última pregunta Porque me parece Bien interesante Yo hasta lo mejor Limino también Tendría una Muy buena opinión Que lata Que no está Limino acá ¿Qué tal estaría Un campo de batalla Donde si alguien muere No puede resucitar Hasta que termine la batalla? Le daría un poquito De realidad a las peleas Sería genial La cantidad de gente Que lloraría en los foros Por eso sería Increíble Igual que la gente Que está llorando en los foros Ahora por los cambios De temple Bueno Ahí Cada gente opina Lo que opina Pero Me gusta como la gente Llora ahí Sería No lo sé Habría que hacerlo Con mucho cuidado Porque Un campo de batalla Donde una persona No pueda resucitar Hasta que termine la batalla De partida Hace que la persona Pierda interés En el campo de batalla Por supuesto Va a tener el interés De sobrevivir Durante todo el campo de batalla A lo mejor Para obtener alguna recompensa O algo Pero por lo general Cuando se le quita el control A los jugadores De su personaje Es como bastante malo Porque digamos Uno está pagando De partida Para controlar A un personaje Entonces En ese sentido Si uno se muere Y uno pierde Y uno pierde el control Y digamos El campo de batalla Dura por cuatro horas No tendría No tendría como mucho gusto Estar cuatro horas Sin poder retirar Tu personaje Del campo de batalla Y sin poder Digamos Resucitarte O algo Sería muy aburrido Pero Y me voy a atrever A contestar La última pregunta De Karel Esa fue mi respuesta A todo esto La peor respuesta De toda la historia Aunque Yo creo que esta va a ser peor Voy a responder La última de Karel Sierra Porque Quiero terminar este correo ¿Ya se sabe quién será El próximo jefe de guerra? Nope Simple Nope No se sabe Hay muchas teorías todavía Alguna gente piensa Que Garrosh va a vivir Otra gente piensa Que Garrosh va a morir Otra gente piensa Que a lo mejor Volting va a Despellejar a Garrosh Otra gente dice Que Droll va a volver Porque como Él solo se metió Ahora a Unimar Porque él Como es tan macho man Otra gente dice Que Bane sería el mejor Porque Bane Representa toda la orden Y cosas Entonces hay muchos candidatos Pero no se sabe todavía Yo creo que El momento de saberlo Va a ser en el parche 5.4 O recién Y Eso depende De como vaya la historia E incluso Yo creo que Podría incluso Llegar a decidirse Después del parche 5.4 Porque no en un 5.5 Por ejemplo No sabemos Las cantidades de parches Que van a haber Para Missus Pandaria Porque Porque los logros Digamos Los logros que había Para Para Bratheon Acaban en este parche En el 5.3 Pero en el 5.4 No hay logro De Bratheon Y mucha gente Estaba pensando Ah van a haber Esta cierta cantidad De parches Digamos Por Por los logros Y a lo mejor Por lo que Blizzard Ha dicho Pero No se ha dicho Digamos Que el 5.4 Va a ser el último parche Sería muy bueno Si alguien Le pudiese sacar Esa respuesta A Ghostcroller Sería bastante bueno En realidad Porque así Sabríamos Así como Cuanto le queda A Missus Pandaria También Así como Para hacer predicciones Cosas así Pero en fin Me estoy yendo a la larga No No tenemos idea Todavía Quien va a ser El nuevo jefe de guerra Si es que hay Un nuevo jefe de guerra Porque Es Warcraft Todo puede pasar Bueno en realidad Como que Si en realidad Todo puede pasar Eso fue el episodio De esta semana De la fila Recuerden mandar Sus preguntas De World of Warcraft Starcraft O Diablo Aunque contestamos Más Warcraft Porque es como Más lindo No es que Starcraft y Diablo Sean feos Pero es más lindo Mándenlas a La fila Arroba Lasaventuras De Perle Punto com Y las vamos a contestar De la mejor forma posible Excepto las de MoodleCon Que siempre van a ser Para la risa Porque eso Vamos a empezar De hecho La próxima semana Con las de MoodleCon Porque nos mandó Como 5 Incluye Algunas tallas Relacionadas Con Yu-Gi-Oh Y cosas así En fin chicos Nos vemos Que este mismo Un abrazo Y a todos Y chau